Buenas noches, 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 bueno, anoche de inglés corporativo le doy la más cordial bienvenida a esta videoconferencia informativa, los felicitamos por la decisión de haber continuado y de haber iniciado sus estudios en la adquisición de un nuevo idioma y pues en esta reunión estamos todos, ya a partir de lunes ustedes van a estar en grupos reducidos con su facilitador, pero en esta reunión estamos todos con el objetivo de obtener información general, detalles que necesitamos conocer antes del inicio de nuestras clases. Mi nombre es Elena Méndez y con mucho gusto voy a estar con ustedes brindándoles todos estos detalles esta noche. Vamos a hacer un ejercicio al inicio y voy a silenciar los micrófonos de todos los participantes con el objetivo que a veces hay sonido alrededor y que no interfiera con el el resto de participantes. Pero si alguien quiere consultar con mucho gusto puede hacerlo a través del chat. Mi compañera Flor Sánchez está muy atenta de poderles responder y a medida avancemos en la videoconferencia informativa vamos a hacer unas dos o tres pausas para contestar unas dos o tres preguntas en cada pausa. ¿Verdad? Entonces de esa manera es que vamos a llevar a cabo esta reunión y pues les doy de nuevo la más cordial bienvenida a nombre de inglés corporativo. Bueno, en primer lugar vamos a hablar que estamos nosotros inscritos en el programa nacional inglés para el trabajo. Fíjense que este programa es un programa en mí. Hemos silenciado los micrófonos, las personas que lo han activado les pido por por favor que lo silencien para que no haya interferencia con los demás, por favor. Ok. Bueno, decíamos que el programa nacional de inglés para el trabajo es un programa que está lleno de oportunidades de aprendizaje. Estamos hablando de que vamos a tener un manual que es el que vamos a desarrollar. Vamos a tener videoconferencias en tiempo real. Usted va a estar con su facilitador o facilitadora. No va a estar viendo videos pregrabados, sino va a estar en una clase en tiempo real, tal cual estamos en este momento. ¿Verdad que estamos todos en tiempo real conectados? Si podemos en algún momento repetir algo, dar alguna información adicional, alguna explicación adicional, aclarar dudas. De esa manera ustedes van a estar pues recibiendo sus clases. A diferencia de cuando ustedes llegan a, vienen acá al centro de formación profesional y se desarrollan de manera presencial, esto es como una clase presencial. Lo único que vamos con apoyo de herramientas tecnológicas que para el caso pues es el internet, la computadora o en su efecto pues un computador para que ustedes puedan recibir sus clases. De esta manera es como vamos a estar. Quiero primero comentarles los niveles que tiene el programa nacional de inglés para el trabajo. Estamos hablando de tres niveles, principiante, principiante, intermedio, avanzado y cada uno de estos niveles tiene seis. Entonces vamos principiante uno, principiante dos, principiante tres, principiante cinco, principiante seis y así sucesivamente con los seis intermedios y con los seis avanzados. Para el caso de los niveles intermedios tenemos que cubrir cuarenta horas por cada uno de los módulos. Y como ustedes ya saben, tenemos videoconferencias de lunes a viernes de ocho a diez de la noche. Eso significa dos horas diarias. Ustedes cubrirán entonces diez horas a la semana, lo cual se traduce en cuatro semanas para que ustedes concluyan cada uno de los módulos del nivel principiante. ¿Verdad? Cuando ya ustedes lleguen al nivel intermedio y luego el avanzado, pues allá son cinco semanas porque son cincuenta horas por módulo. Pero ahorita estamos con cuatro semanas, ¿verdad? Y de esa manera lo vamos a pues a manejar. Vamos entonces. Esos son los niveles, son los módulos, la cantidad de horas y ahora vamos a hablar un poco acerca de la metodología. Eso es algo muy importante y les pido por favor toda su atención porque necesitamos comprender qué es lo que INSAFOR pide, ¿verdad? Cuando otorgan estas becas de estudio. Cuando usted tiene un sobrinito o tiene un niño pequeño y dice voy a matricular, voy a ayudar a mi hijo o a mi sobrino o a mi hermano pequeño a que aprenda inglés y yo le voy a pagar las clases. Usted lo matricula, invierte, paga las clases y lo menos que usted espera de su de su niño, de su sobrino es que vaya a clases, que aprenda, que apruebe el módulo y si es así, usted con toda la felicidad del mundo paga el siguiente módulo. De igual manera funciona con INSAFOR. Este es un programa que no es gratis, es un programa financiado por el INSAFOR. Quiere decir que el INSAFOR paga, ¿verdad? La beca de estudios que le otorga a usted. Quiere decir que esta beca tiene un valor pero lo cubre el INSAFOR. Entonces, lo que INSAFOR espera de ustedes a cambio es que asistan a las clases todos los días, que se conecten, que aprendan, que desarrollen la plataforma y que logren una calificación mínima del 80% en la plataforma y al final que ustedes den la retroalimentación con la encuesta de satisfacción que se hace el último día junto con su facilitador. Esas son las tres cosas que INSAFOR pide para poder recibirle su documentación y ver que usted pueda solicitar la beca del siguiente módulo. Entonces, aquí no es automático que yo mandé mis papeles y ya vine, pero esta semana no pude porque tuve no sé qué y la otra semana tuve otra cosa y no pude, pero el otro mes yo me voy a poner al DI. No funciona así. Y esa es una de las cosas que tenemos que tener claras en este momento. Ustedes recordarán que antes de generar las inscripciones, nosotros acá desde la oficina les hicimos una llamada telefónica y les enviamos un mensaje de WhatsApp preguntándoles si estaban claros en los tres puntos que ustedes debían confirmar que era el horario de lunes a viernes de 8 a 10 de la noche, que era el compromiso de conectarse a las clases y el desarrollo en la plataforma. Entonces, a las personas que nos dijeron si me comprometo, si me comprometo, si me comprometo, son a las personas que hemos inscrito. Las inscripciones ya están generadas, no hay manera de decir, mire, quita mi inscripción porque yo ya lo pensé bien. Ya esa confirmación fue en aquel momento. Ahorita, pues vamos a cumplir, ¿verdad? Vamos a cumplir con lo que nos hemos comprometido y vamos a honrar la beca que nos han otorgado. De igual manera, les comento que siempre hay personas pues que se quedan como esperando una beca, ¿verdad? Pero ustedes la tienen, entonces la invitación es que ustedes la aprovechen al máximo y la van a aprovechar pues cumpliendo con lo que el INSAFORP pide. Entonces, vamos uno por uno. En primer lugar estábamos hablando de la asistencia. INSAFORP espera que ustedes se conecten a sus clases y ellos van auditando día a día. Ese es un control que ellos llevan. Auditan día a día cuántos minutos se ha conectado cada participante. Esto sí necesito que quede como bien claro porque aquí el punto no es decir, yo me conecto todos los días, pero solo se conecta media hora o 40 minutos o una hora. INSAFORP mide los minutos de conexión y los va sumando día a día. De manera que ellos esperan un mínimo de conexión para que ustedes puedan aprobar el módulo del 80% del tiempo. Eso significa que ellos todavía le permiten a usted tal vez una sesión o el equivalente a esos minutos, ¿verdad? Que usted tenga tal vez alguna emergencia que ya no pudo controlar, ¿verdad? Pero esa emergencia no significa que mi primo se casa y voy a ir a la boda, ¿verdad? Sino que es una emergencia verdadera que usted no pudo controlar y usted se retrasó un par de minutos y no pudo pues estar a tiempo o tuvo que retirarse unos minutitos antes. INSAFORP lo está midiendo día a día y eso es algo que debemos tener presente en todo momento, ¿verdad? Se nos está midiendo el tiempo de conexión a diario y pues tenemos que cumplirlo, ¿verdad? Eso es respecto a la asistencia. Nos movemos ahora a lo que son las calificaciones. Ustedes tienen acceso a una plataforma, ¿verdad? Que es una plataforma educativa donde hay ejercicios donde van a estar ahí alojados sus videos, las videoconferencias que ustedes van a tener con su facilitador. Van a estar ahí por si usted quiere verlo de nuevo al repetir alguna explicación o se perdió de un ejercicio, no lo terminó de entender, lo quiere ver de nuevo. Ustedes van a encontrar ese recurso en la plataforma y ustedes van a trabajar la plataforma de esta manera. Día lunes usted tiene videoconferencia y después de la videoconferencia usted tiene una tarea. Ya le voy a mostrar algunas tareas y ustedes verán que no le va a tomar más de seis, ocho minutos hacer su tarea. Así, seis, ocho minutos exagerando el tiempo que van a ocupar para hacer su tarea. Entonces, día martes, videoconferencia dos, tarea. Día miércoles, videoconferencia tres, tarea y así sucesivamente. Si usted le dedica seis minutos después de su clase a hacer su tarea, usted está al día y ya no va a tener el inconveniente. Si usted imagínese que no lo hace día a día, el día sábado usted va a estar una hora, una hora y media en la plataforma. Pero es, no es porque hay que cargado este programa. Es porque usted no lo llevó al día. Entonces, los invito a que ustedes le dediquen ese, ese par de minutitos, ¿verdad? Y ustedes puedan desarrollar su tarea. Ya las vamos a ver y ustedes verán que no le va a tomar realmente más de ese tiempo. Y luego, cada ejercicio, cada tarea en la plataforma se va generando una calificación. Al final del módulo, la nota mínima para aprobar es del 80%. Entonces, usted tiene que cuidar que su tarea pues esté bien elaborada. Si usted tiene un error en la tarea, usted puede repetirla. Ahí mismo en la plataforma no hay ningún problema. No se le resta puntos porque lo se equivocó y lo repitió. No es que ahora ya lo vamos a calificar en base a nueve o a ocho. No, porque aquí la idea es que usted mientras más practique, pues mejor aprende. Entonces, usted lo repite de manera que usted pueda subir su porcentaje y al mismo tiempo pues está reforzando, lo practicando, ¿verdad? De esa manera. Pero ¿cómo fue? ¿Dónde estaba? Vamos a ver. Vamos. Muy bien. Entonces, estábamos hablando de eso. Van dos, ¿verdad? Dos requisitos. Estamos hablando de la asistencia que nos la cuentan en minutos diarios de conexión y estamos hablando del desempeño en la plataforma. Ya vamos a ir a la plataforma. Vamos a ver. Ese es el segundo. El tercero es que al final del módulo, Insaport necesita conocer su opinión y necesita saber que usted está satisfecho con el módulo que ha cursado. Entonces, hay una actividad que se desarrolla junto con su facilitador en el grupo, en su grupo. Nosotros siempre enviamos la notificación más o menos como el miércoles, si es que ustedes van a terminar viernes. Normalmente se termina viernes. La enviamos miércoles al correo y la enviamos jueves al WhatsApp. Pero cuando usted la recibe, no es para que usted en el momento le dé al enlace y la empiece a hacer así, a como caiga, sino que usted. Ahí dice en la notificación que esa actividad se va a desarrollar el día viernes con su facilitador. Y la razón es porque el Insaport pide que se detalle en esa encuesta una información que es bien particular. Por ejemplo, hay un código que hay que escribir, hay detalles del nombre de su empresa y hay detalles que si usted necesita una guía, la va a obtener con su facilitador el último día de clases. Si usted lo hace usted solo, muy probablemente se equivoque y después vamos a estar nosotros llamándole por teléfono que se equivocó, que Insaport nos rechaza tal documentación de parte suya, que nos apoye y ustedes tal vez están en sus trabajos y nosotros llamándoles. Entonces, los vamos a interrumpir y ustedes se van a molestar, pero va a ser porque ustedes no siguieron la indicación de que se hace con su facilitador el último día de clases. Entonces, sí, desde ahorita yo les digo que por favor, cuando reciban esa notificación en la última semana, tengan paciencia y se esperen al día viernes y desarrollan la actividad con su facilitador, por favor. Entonces, son esos tres elementos que debemos tener pues bastante claros, ¿verdad? De cómo es la dinámica y cómo es la metodología en cuanto al desarrollo de estas videoconferencias. Vamos a hacer en este momento una pausa para poder dar respuesta a unas tres preguntas y sí les voy a pedir por favor que vamos a ir, yo le voy a ir dando la palabra a las personas que tienen levantada la mano. Les pido por favor que no abran el micrófono e interrumpan y empiecen a hacer su pregunta. Vamos a hacerlo en orden, ¿verdad? De esa manera es que vamos a hacer esta dinámica. Beatriz Guzmán nos dice por favor ¿cuál es su consulta o su comentario? Muy buenas noches. Buenas noches. Mi consulta, bueno, estaba hablando de la asistencia. Sí. Yo tengo un impase en cuanto es fin de mes. Como soy control de la producción en la empresa, a mí me toca cerrar órdenes. Entonces, los últimos dos días del mes, a mí me toca quedarme en la empresa como hasta las doce de la noche. Entonces, esos dos días, por decirles, no serían seguidos, claro, pero no me podría conectar a la clase porque estaría trabajando. Y en ese caso, en ese caso, con más razón, no tiene que faltar a ningún minuto del resto de días del curso para que, pues, todos sus minutos hayan sido acumulados. Y tal vez estos últimos minutos que usted me está mencionando no le afecten en su 80% que tiene que reportarse de asistencia. Ahí es de que usted, de verdad, no falte a ninguna videoconferencia, no llegue tarde, no se retire antes del tiempo que tiene que retirarse, ¿verdad? Para que usted acumule la mayor cantidad de minutos posible y no tenga ese inconveniente al final. Ah, de acuerdo. Muchas gracias. Gracias a usted. María Concepción tiene levantada la manita. ¿Qué nos comenta? Buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta es, o sea, yo ya pasé el módulo uno. ¿Esta conferencia es para todos los módulos? Sí. En esta conferencia estamos todos los módulos porque es información general para todos. Ya a partir del lunes ya usted va a estar con su grupo, ¿verdad? Son un máximo de 20 participantes por cada grupo y con el facilitador asignado ya en el nivel que le corresponde. Ah, es que yo tenía ni dudas porque no veo a uno de los que lo terminaron conmigo. Sí, no, no se preocupe, pero eso ya a partir del lunes hoy. Ok, muchas gracias. A la orden, don Arnoldo Castro, ¿qué nos dice? No le escuchamos, don Arnoldo. ¿Puede encender el micrófono, por favor? Muy buenas noches. Ahora sí, ahora sí le escuchamos. Buenas noches. Disculpe, fíjese de que cuando me preguntaron sobre el sistema, yo pregunté, yo hice la misma consulta. Yo no es que pueda el gran montón de inglés, pero siento que comenzar en el nivel uno, como que también va a atrasarme un poco, dado que la beca es para aprovecharla al máximo. Entonces, ¿qué posee hay de que las personas que tal vez ya tenemos un poquito avanzado, tal vez no intermedio, pero sí cerca de ahí, podamos comenzar en el módulo dos? ¿O tenemos que comenzar desde el módulo uno? Fíjese que ese trámite se hace antes de la inscripción. Ahora ya está inscrito en el módulo y hay que terminarlo, ¿verdad? Ahora, sí les sé decir que este programa es orientado a un inglés para ser utilizado en ambientes laborales. No es el inglés como segundo idioma que normalmente, pues nosotros vamos a querer aprender. Con esto yo le trato de decir que usted va a tener ahí vocabulario técnico, ¿verdad? Entonces, su aprendizaje verdaderamente se va a ver enriquecido porque va a haber vocabulario específico de las diferentes industrias en el ámbito laboral. Entonces, si la gramática es igual, ¿verdad? Pero usted va a ver vocabulario, las prácticas, el tipo de conversación y otro tipo de insumos que va a tener, que sí, usted va a aprender. No es que solamente va a estar participando y recordando lo que ya sabía, sino que sí, yo le aseguro que sí va a tener un aprendizaje. Si a pesar de eso, al final del módulo, usted desea cambiar el módulo a un nivel más elevado, usted antes de solicitar la inscripción, escríbanos y solicítenos hacer una prueba diagnóstica. Pero eso únicamente aplica antes de generar la inscripción. De manera que si en la prueba, pues el resultado es para otro nivel, pues ahí mismo se le ofrece la opción, ¿verdad? Pero eso sí tiene que ser en cuanto termine, en cuanto le solicitemos la documentación de reinscripción, antes de que usted la envía o que su empresa la envía, tiene que solicitarnos esta prueba para que en el siguiente módulo pueda considerarse este escenario. Ok, le agradezco. ¿Cómo no? A la orden. Galileo Barrera, ¿qué nos dice? Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿qué nos dice? No, pues era una pregunta similar a la del compañero que acaba de consultar, porque estoy un poquito arriba del básico, no estoy ni siquiera al intermedio, pero la persona de Recursos Humanos me inscribió y me inscribió en básico, así que ya usted dio la respuesta y me queda claro. Ah, muy bien. Y estamos dispuestos a empezar de cero. Muy bien, me alegra entonces, cómo no. Muchas gracias a usted. Carla Vázquez, ¿qué nos quiere preguntar? No, solamente les quiero decir a los dos compañeros que han hablado, que han preguntado, que dicen que tienen un poquito más de conocimiento, quiero comentarles que yo ya hice el curso número uno y yo también tengo un poco de conocimiento de inglés porque lo uso en el trabajo, pero realmente en el módulo uno yo aprendí muchas cosas de gramática que realmente a uno se le escapan. Entonces no se desanimen, la verdad que siempre se aprenden cositas que aunque uno tenga un nivel un poco más avanzado, siempre necesita aprender de la gramática y la verdad yo he aprendido mucho, muchísimas cosas que a veces se nos olvidan o que no las aplicamos bien. Entonces solo para que no se desanimen, porque van a comenzar desde el módulo uno, si creen que no van a aprender nada, no, está bien interesante la verdad el curso. Me alegra mucho y le agradezco mucho su aporte, claro que sí. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar entonces. Antes de pasar y de ver lo de la activación de cuenta, lo de la plataforma, quiero que tengamos también dos elementos adicionales que debemos considerar y cuidar a la hora de estar ya en las videoconferencias a partir de lunes. Número uno es que INSAFOR pide que las cámaras estén encendidas. INSAFOR necesita verificar que en efecto usted está participando, de manera que necesitamos que las cámaras estén encendidas. Y número dos, que el nombre que aparezca abajo del cuadrito de su imagen sea su nombre de acuerdo al DUI. De igual manera, antes de entrar a su videoconferencia, usted se va a registrar, pero lo va a hacer así como lo hizo ahora, pero lo va a hacer con su nombre de acuerdo al DUI. No, no vamos a ir como abreviando los nombres. Yo les explico. Les recuerdo que estamos, se va a estar midiendo los minutos de asistencia. Ahora imagínese usted un escenario en el que en el mismo grupo yo tengo a un participante que se llama Juan Miguel Guardado. Y tengo a otro participante que se llama José Miguel Guardado. Y ambos solamente se ponen Miguel Guardado. Al final, ¿de quién van a ser los minutos que se reportan? Entonces, usted cuide sus minutos. Usted repórtese con su nombre completo. Ponga en su pantallita su nombre completo. Los nombres propios son del agrado de nosotros. Entonces, pongámoslo ahí, ¿verdad? Y lo mismo a la hora de registrarnos antes de entrar a la videoconferencia, su nombre de acuerdo al DUI. Porque de acuerdo al DUI es que está generada la inscripción. Entonces, INSAFOR va a ver, ah, cómo no. Juan Miguel Guardado Pérez tiene tantos minutos. Y José Miguel Guardado Cruz tiene tantos minutos. Y ya le queda bien claro al INSAFOR cuántos minutos le corresponde a cada uno. ¿Verdad? Entonces, estamos de esa manera. Bueno, antes de pasar a la plataforma y lo que decíamos, ya a partir de, si no es en este momento, a partir de unos minutitos, ustedes van a empezar a recibir un correo en el cual se les va a brindar toda la información para que ustedes la tengan y la utilicen a partir del día lunes. Les voy a mostrar un correo ejemplo, ¿verdad? Que es el que ustedes, si no es que ya lo están recibiendo, están a punto de recibirlo. Ahora bien, el enlace que han utilizado ustedes para esta videoconferencia, en la que estamos en este momento, ese enlace ya murió. Ya no tiene utilidad alguna, porque solamente era para esta videoconferencia. El enlace que se les está enviando en este momento es el que usted va a tener bien guardadito donde no se le vaya a perder, ¿verdad? Porque ese es el que va a ocupar para cada una de las videoconferencias a partir del día lunes. Miren, no me manchen la presentación, por favor. Vamos aquí a inhabilitarlos. Y les pido, por favor, a la persona que ha abierto el micrófono que me lo cierre porque ese perrito está interfiriendo con los demás compañeros. Gracias, gracias. Muy bien. Este es un ejemplo del correo que están recibiendo o que van a recibir. Este es un ejemplo. Entonces, se les saluda a cada uno de ustedes y luego, después del saludo, les estamos diciendo que por este medio les estamos enviando el enlace para las videoconferencias de todos los días, ¿verdad? De su grupo, el cual inicia, en el caso de ustedes, lunes 1 de marzo de 2021. Y se le pide, por favor, confirmar de recibido este mensaje. Esto es muy importante. Ahora estamos enviando el correo. Mañana les va a llegar por WhatsApp la misma información. Siempre lo hacemos por ambas vías porque es importante que ustedes lo tengan a la mano y que tengan el recurso donde lo puedan utilizar. Hay personas que ocupan más el correo electrónico, hay personas que ocupan más el WhatsApp y por eso usamos las dos vías para asegurarnos que ustedes lo tengan. Pero si usted nos confirma enlaces recibidos, nosotros vamos a estar ya tranquilos de que ustedes tienen lo que necesitan. Si usted no nos confirma, para nosotros es como que no lo hayan recibido y vamos a estar mañana llamándole y tal vez le vamos a interrumpir en su trabajo y lo que necesitamos es una confirmación de su parte. Entonces, para evitar que lo estemos incomodando en su trabajo, les pedimos, por favor, que nos contesten, ya sea vía correo o vía WhatsApp, que sí han recibido la comunicación que estamos enviándoles. Ahora, el enlace que les aparece acá es el enlace que ustedes van a ocupar para las 20 videoconferencias del módulo que inicia el lunes 1 de marzo. Y luego ustedes aquí tienen el Meeting ID, por si entran por la aplicación, y la contraseña para que ustedes puedan ingresar. Estos datos no los copien porque estos datos son un ejemplo de un correo que se envió en algún momento. Ustedes van a recibir el propio esta noche y mañana. Y luego les explicamos acá, horario de las videoconferencias, de lunes a viernes de 8 a 10 de la noche. Y les especificamos cuál es el nivel en el que usted está inscrito. Nivel, inglés principiante módulo 1, inglés principiante módulo 2, inglés principiante módulo 3, inglés principiante módulo 4, en el módulo que ustedes estén inscritos, es en el que les va a llegar a ustedes. Luego, el código de su grupo. Este es su grupo donde va a estar usted con los otros 19 compañeros y su facilitador. Y aquí vamos a entender esto. Mire, tenemos acá principiante 1, para el caso, mire, era principiante 1, ¿verdad? Tenemos acá, le va a aparecer el mes en el que inicia el módulo y el año, ¿verdad? Eso es básicamente el código. Pero este código es el nombre que va a tener su grupo de WhatsApp, que va a tener su lista de reproducción en YouTube, ¿verdad? Entonces, es algo bien importante. Entonces, se les envía acá una invitación, un enlace de invitación, para que usted solito se incorpore al grupo de WhatsApp, que es el grupo de WhatsApp original. Ahora, este grupo de WhatsApp tiene dos objetivos. Número uno, que ustedes reciban información de carácter administrativo. Ahí nosotros les estamos escribiendo, hoy tenemos clase, hoy tenemos tal actividad, el día de hoy vamos a hacerlo de esta manera, por indicación de INSAFORP, esto se va a modificar de esta manera, y ustedes reciben información administrativa importante. De igual manera, su facilitador les va a estar compartiendo material de carácter académico, para que ustedes refuercen o para que ustedes lo tengan a la mano y puedan practicar o puedan aclarar dudas. Ustedes pueden hacer ahí sus consultas a su facilitador y ellos van a estar atentos de responderles. De manera que este grupo de WhatsApp, por favor, no es ni para cadenas, ni para memes, ni para otro tipo de cuestiones que son más de entretenimiento. Este grupo de WhatsApp tiene el objetivo de que ustedes estén informados y de que reciban un apoyo de carácter académico. De manera que, si ustedes están laburando y el grupo está pin, 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 y son memes, a ustedes los van a interferir en su horario laboral, ¿verdad? Y los va a incomodar. Entonces, vamos a dejar el grupo únicamente con esos dos objetivos. Por favor, ahora, usted es quien tiene que simplemente darle clic acá para ya incorporarse al grupo. No me vayan a decir después, es que a mí nunca me metieron al grupo. Eso va a ser cierto. Pero desde ya les estoy diciendo que nosotros no los incorporamos, sino les enviamos el enlace de invitación y ya es responsabilidad de ustedes incorporarse al grupo. Entonces, en cuanto reciban el correo, ustedes se incorporan. Así ya no se le olvida después. Y se incorporan y ya son parte del grupo y ya están listos para que empiecen a recibir las notificaciones, pues, que ya son a partir del día lunes. A continuación, ustedes van a encontrar la lista de reproducción de YouTube, que es donde van a estar las videoconferencias. Usted puede encontrar las videoconferencias en YouTube o las puede encontrar en la plataforma. Ya les voy a mostrar dónde van a estar. Entonces, la idea acá es que usted tenga acceso a toda esta información y a todo este recurso para que usted aproveche al máximo y practique y aprenda. Esa es la idea. Al final es que usted aprenda, ¿verdad? Y que, pues, le sea más fácil cumplir con todos los requisitos, pues, que el InstaFort pide. Ahora, se le envía un video corto de un minuto con 27 segundos, en el cual se le explica cómo activar su cuenta. Y usted va siguiendo esos pasos, ¿verdad? Entonces, usted digita, ¿verdad? Está online.inglescorporativo.net y luego ya va siguiendo los pasos para que tiene que irse al correo con el cual usted se inscribió, buscar el correo que le ha llegado de activación. Usted le da, pues, aceptar y ya luego regresa a la plataforma para que ya pueda, pues, trabajar. Sí les digo algo que en este momento el Departamento Técnico está trabajando, habilitando las plataformas, de manera que en este momento, si usted le da clic al enlace de la plataforma, todavía no va a ver que puede entrar al módulo, ¿verdad? No lo va a ver todavía, porque en este momento se están... Cambie, cambie ahí el WhatsApp ahorita, cámbialo. A ver, estábamos con los micrófonos desactivados. Gracias. Estábamos entonces que van a tener ustedes acceso a las plataformas hasta el fin de semana. Así es que en esos días no crean de que es que su cuenta no funciona o es de que simplemente no están habilitadas todavía porque en este momento se están habilitando una por una y eso toma un poco de tiempo. Entonces, les pedimos un poco de paciencia, pero sí ya les enviamos la información para que ya la tengan y a la hora que la puedan utilizar no tengan inconveniente. Luego está acá el enlace para la plataforma y también les compartimos acá en la misma notificación. Les estamos compartiendo el documento de pasos a seguir, ¿verdad? Que es una información importante pues que ustedes deberán leer en el momento en el que reciban el correo electrónico, ¿verdad? Entonces, estamos así. Este es el correo que ustedes van a recibir, que están recibiendo en este momento y pues era muy importante pues que ustedes entendieran de qué se trata, ¿verdad? De qué estamos hablando en este momento. Vamos a responder unas tres preguntitas y luego nos vamos a la plataforma. Vamos a ver, Galileo Barrera, ¿no tenía alguna consulta usted? Coméntanos. No, es la misma manita de la pregunta anterior. Ah, ok, sí, bueno, muchas gracias, gracias. Jenny González creo que no ha participado, ¿verdad? Sí, hola, buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta es, con respecto a los grupos, escuché que mencionó que son 19 participantes por grupo. 20 con usted. En el caso de que sean 20. Sí. Pero en el inicial. Sí, en cualquiera de los módulos va a encontrar un máximo de 20 participantes en cada uno de los grupos. En el caso que seamos varios de una empresa, ¿quedaríamos en el mismo grupo? Solamente, en ese escenario que usted plantea, solamente pueden quedar 5 personas de la misma empresa en un grupo. Por ejemplo, nosotros tenemos 10 grupos de principiante 1 y ustedes son 20 de una empresa. Entonces, ustedes van a estar distribuidos en 4 grupos principiante 1, 5, 5, 5, 5, porque eso es lo que permite el INSA. Ah, ok. Muchas gracias. Vámonos a la orden. Vamos a ver acá otra manita que la tiene Ember Polío. Buenas noches. Buenas noches. Quería hacer dos consultas. Con gusto. La primera, tuve un pequeño pertenso y se me desconectó un momento, no sé si hablarán sobre eso. Era sobre el tema del segundo módulo. Cuando se finalice, se tiene el módulo, si no te pasa, la inscripción al siguiente módulo es automática o hay que hacer algún proceso. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, a mí me enviaron el enlace, si no estoy mal, creo que ayer o antier, de la plataforma. Yo ya me registré, habrá algún problema porque ya estoy registrado. Lo único que me aparece ahí es que todavía no estoy inscrito en ningún curso. Sí, exacto. No, no hay ningún problema. Usted ya lo puede hacer, ¿verdad? Lo único que no le va a aparecer ningún curso. Eso es lo que les mencionaba hace unos minutitos, que eso va a estar habilitado hasta el fin de semana aproximadamente. ¿Verdad? Y respecto a su primera pregunta, me recuerda, por favor. Sobre el tema del cambio de módulos. Sí, sí. Si uno puede ver el módulo, la inscripción. Sí, gracias. Bueno, esto, la inscripción es módulo a módulo. Y la razón es que INSAFORP necesita ver los resultados de ustedes, tanto en asistencia, en la encuesta de satisfacción y en la plataforma educativa, para poder decidir ellos si le voy a otorgar otra beca. Entonces, nosotros siempre solicitamos la documentación del siguiente módulo en la segunda semana de clases. Y esto es con una razón. Esto es para que Recursos Humanos nos la envíe a tiempo y nosotros podamos procesar los documentos, porque como ustedes imaginarán, la cantidad de solicitudes que revisamos es bastante grande. Entonces, tenemos que ir una por una, viendo si todo está correcto, si todo está completo. Y con eso lo que hacemos es reservarle su cupo para el siguiente módulo. Pero eso es reservar el cupo, porque tenemos que esperar a que usted cumpla con asistencia, cumpla con las notas, cumpla con la encuesta de satisfacción, para poder enviar la documentación y que INSAFORP diga, bueno, sí, démosle la siguiente beca. Entonces, por esa razón es módulo a módulo, la misma documentación. Así es. Ok, entonces, ¿sería que ustedes hace una solicitud directa a la empresa o siempre tendríamos que hacer lo mejor? Fíjense que nosotros siempre le dirigimos la correspondencia a Recursos Humanos, porque son ellos quienes les apoyan con la documentación. Pero siempre les ponemos copia a los participantes, porque es bien importante que yo, como empleada, me doy cuenta de que mi empresa tiene que enviar mis documentos para mi módulo. Entonces, yo me acerco a Recursos Humanos y digo, mire, ya recibió el correo, ¿y será que me va a ayudar? Porque ellos pasan bastante ocupados, ¿verdad? Entonces, uno muestra interés y uno está pendiente, mire, ya los mandó. Ah, vaya, muchas gracias, ¿verdad? O mire, falta algo y estar pendiente. Por esa razón, les copiamos a ustedes para que ustedes sepan que ya se está en el proceso de recibir documentos y ustedes puedan estar atentos, pues, de consultar a Recursos Humanos de su empresa, ¿verdad? Bueno, perfecto, muchas gracias. Cómo no va la orden. Ana María Chacón. Buenas noches. Buenas noches. No, yo solo agradecerles porque realmente la plataforma ha sido muy buena. He aprendido bastante. Yo ya voy ya para el cuarto módulo. Sí, para el cuarto módulo. Y lo único es que solo quería consultar. Y cuando son las sesiones privadas que se tienen un día a la semana, no hay inconveniente en que uno pueda tomar varias. Porque ha sucedido en mi grupo que he compartido en los tres módulos, casi con la mitad de los mismos compañeros, algunos que otros han cambiado. Pero el día que tocan las reuniones o sesiones privadas, nadie quiere agarrarlas porque tienen sueño, porque están cansados, porque un compromiso, porque están trabajando, ¿verdad? Entonces, yo gracias a Dios, pues, estoy dispuesta porque deseo aprender, quiero aprender. Y para mí las sesiones privadas son muy importantes porque uno puede hacer consultas bien directas y practicar la conversación y todo. Entonces, esa era mi duda nada más, que si no hay ninguna restricción en que, si un día mis compañeros de grupo dicen, ninguno puedo, yo agarre la hora completa. Qué bueno verla muy motivada. Yo he tenido hasta media hora solo para mí, porque nadie las quiere agarrar, ¿verdad? Yo les digo, teacher, si hay problema, no temen todas. O no pueden. Cada quien tiene sus motivos, ¿verdad? Sí, pero esa era mi única duda, que no vayan a pensar que hay, como dice por ahí, favoritismo. No, 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 para nada, para nada. Porque él pregunta bastante y yo normalmente ni me ponen inscrita en este módulo, ni me ponían a mí. No, que hasta que ya decían todos, ay, no, yo, no, yo, no. Yo, ah, entonces, anóteme tales minutos, tales minutos, o me tocaban 20 minutos seguidos. Sí, no, no hay problema con eso. Lo que sí no se puede hacer, porque INSAFORP, y ahorita voy a explicar lo de las sesiones privadas, INSAFORP pone ese recurso, como usted ya lo dijo, para que el participante pueda aclarar dudas bien particulares, bien directas, que las tiene él y que de repente no puede hacerlo en la clase. Entonces, puede hacerlo. Lo que no se puede hacer es que dos participantes en la misma sesión, porque es el mismo tema, ¿verdad? Entonces, no se puede. Tiene que ser uno a uno. Uno a uno, sí, yo sé. Es lo único. Y de hecho, ustedes se coordinan con su profesor, ¿verdad? De manera de que ahí van midiéndose. Yo he visto que Alejandro está ahí como next, next, y ahí sigue, ¿verdad? Con la dinámica. Bueno. Solamente darle las gracias, entonces. Realmente ha sido muy bueno para mí el programa. Y lo que decían al inicio, aunque uno conozca un poco, el vocabulario que se va aprendiendo es bien aplicable a nuestro trabajo. Tal vez no para el trabajo de todos, ¿verdad? Pero a mí en lo particular sí me está ayudando bastante. Me alegra mucho. Me alegra mucho. Sí, me alegra mucho. Bueno, ella toca el punto que venía a continuación y es el de las sesiones privadas. Tienen ustedes este recurso que pueden aprovechar y yo les recomiendo que sí lo hagan. Todos los días miércoles tenemos una hora con el facilitador después de la videoconferencia. Esto es de 10 a 11 de la noche. EINSA lo que dice es que son 10 minutos para cada uno de los participantes. En esos 10 minutos usted puede hacer la pregunta que usted considere, si usted quiere repasar pronunciación, si usted quiere hacer alguna consulta de algún punto gramatical que le quedó y no lo pudo preguntar en clase. Esos 10 minutos son para usted, usted y su facilitador. De repente el facilitador ahí se puede ampliar y explicarle o darle ejemplos y usted va a aprovechar esos 10 minutos. Puede, puede repetirse los 10 minutos siempre y cuando usted se coordine con el facilitador para que no se le quite la oportunidad a los otros participantes, ¿verdad? Ahora, es un recurso que está para ustedes y que yo los invito a que lo aprovechen al máximo, ¿verdad? Porque es una sesión uno a uno. Usted está solo con el facilitador y usted practica y usted pregunta y el facilitador le explica en esos 10 minutos, ¿verdad? Entonces, de esa manera, nosotros siempre mandamos una programación los días miércoles. Hoy le toca a fulano, a Ada Cáceres de 10 a 10 y 10, a Alejandro Escobar de 10 y 10 a 10 y 20, a Eduardo Guzmán de 10 y 20 a 10 y 30. Entonces, nosotros les enviamos, pues, la calendarización, pero de repente sucede que alguien no puede ese día, esa hora, entonces internamente con su facilitador se coordinan y en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Usted dice, mire, yo preferiría el próximo miércoles y de repente alguien del otro miércoles dice, entonces entro yo ahora, ¿verdad? Y de esa manera ustedes se coordinan para que puedan aprovechar, pues, ese recurso, ¿verdad? Entonces estamos con eso también. Vamos entonces a la plataforma. Quiero que, pues, ustedes vean que estamos hablando de una plataforma que es muy amigable. Esta es la plataforma que ustedes van a tener y ustedes verán que acá tenemos cuatro secciones. En cada una, cada una de las secciones las van a desarrollar en, en una semana y de manera que ustedes están acá, aquí estamos, mire, en la pestaña curso. Están acá, ustedes le dan acá. Está cargando, ya vamos a ver acá. Muy bien. Tenemos, mire, videoconferencia 1, cuando ya haya pasado, aquí va a estar la videoconferencia 1 de su grupo. Y a continuación, tarea 1. Si usted ve la tarea, mire, ya se las estoy mostrando. Si usted ve la tarea, aquí es de selección múltiple. Esta tarea no le va a tomar a usted más de seis minutos. Y esta tarea es en base a la clase que ha tenido ese día. Entonces usted selecciona y cuando usted selecciona la respuesta correcta, usted le da enviar. Y ya, esa es toda la tarea. Luego se queda pendiente para el día siguiente. Y al día siguiente, usted va a encontrar aquí videoconferencia 2, que es la del día siguiente, el día martes. ¿Verdad? Está acá. Siempre abajo hay un foro de discusión. Tenemos acá, usted puede añadir una publicación. Y después de la videoconferencia 2, usted encuentra tarea 2. Si usted ve la tarea 2, no es muy diferente de la tarea 1. Le va a tomar seis minutitos, ocho minutitos. Y usted ya cumplió con su tarea. Y así sucesivamente. Videoconferencia 3, tarea 3, videoconferencia 4, y así sucesivamente. Ahora, cuando nosotros hayamos llegado al final de la segunda semana, esta es semana 1, esta es semana 2. Al final de la segunda semana, usted va a tener la misma dinámica. Videoconferencia, tarea. Pero también encuentra el examen de medio curso. Ese lo tiene que realizar al final de la segunda semana. Entonces, está acá. Y ya usted empieza y lo desarrolla. Mire, esto no le va a tomar. Eso sí, tal vez le tome un poquito más de seis minutos, porque aquí está parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. Pero estamos hablando de que es una vez cada dos semanas. Porque este es el de medio curso. Y luego, al final de la sección 4, usted va a encontrar su examen final, que está acá. Después de los ejercicios, las tareas de la semana, usted encuentra su examen final. Y es acá. De igual manera, parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. Tanto en las tareas como en los exámenes, la nota mínima es 8, el 80%. Y usted en su plataforma tiene la opción, mire, le voy a mostrar. Acá está en la pestaña curso. Luego, tiene la opción progreso. Si usted se va a la opción progreso, usted aquí va a ver su progreso en tiempo real. Y acá le van a ir acumulando barritas de acuerdo a la calificación que usted logre en cada uno de las secciones y en cada uno de los exámenes. Si usted baja, usted tiene acá el detalle de sus calificaciones por la sección 1, detalle de la sección 2 y del examen. De manera que usted tiene aquí el deglose de todas sus calificaciones. Y usted puede identificar en cuál tiene que regresar y mejorar. Luego, acá encuentra la pestaña del manual del participante. Y usted está acá, ya está cargando el manual. Está acá su manual. Y usted tiene tres opciones. Tiene esta opción que es, permítame que está cargando. Muy bien. Ahí está ya su manual. Tiene esta opción que es para que usted lo descargue. Tiene esta opción que es para que usted lo imprima. O tiene esta opción para que usted lo use aquí, desde la plataforma. ¿Verdad? Sin ningún problema. Usted lo puede utilizar acá, desde la plataforma. Entonces, tiene tres opciones. ¿Verdad? O lo descarga. O lo imprime. O lo utiliza aquí. Desde la plataforma. Está acá. Está acá. Su manual. Bueno. Adicionalmente, usted encuentra acá la pestaña videoconferencia. Y es donde usted va a encontrar el enlace para entrar. Miren ID y contraseña. Esto es por si no logra encontrar la información que le llegó a su correo o a su WhatsApp. Usted lo tiene en la plataforma. Y de esta manera, usted ve que la plataforma es bastante amigable. ¿Verdad? No tiene así como mayor inconveniente a usted para poder utilizarla. Y en todo caso, si usted tiene alguna consulta, con mucho gusto, su facilitador pues estará atento de poderle apoyar. Ahora, vamos a ver juntos el video de cómo activar el usuario acá. Que es el video que se les está enviando a través del correo. Y se les va a enviar mañana a través del WhatsApp. Y vamos a prestar atención entonces. ¡Gracias! 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 visto y ahora lo haremos juntos para que vean que esto no 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 es complicado voy a salir voy a cerrar acá para que podamos ingresar verdad entonces vamos acá mire permítanme vamos a abrir una pestañita nueva acá está entonces qué es lo que voy a hacer yo voy a digitar eso es lo que ustedes van a hacer online punto inglés corporativo punto net y le dan enter esto lo va a direccionar a esta página entonces usted le da aquí al botón del centro donde dice ingresar y lo que va a hacer es que va a colocar acá el correo electrónico con el cual usted se inscribió verdad entonces vamos a colocar acá el correo con el cual usted se inscribió y luego usted va a escribir aquí la contraseña que es 1 2 3 4 5 y le da iniciar sesión después de hacer eso usted regresa a su correo abre su correo y en su correo usted va a va a buscar el correo de activación abre el correo de activación y busca si usted se fijó está el logo baja y busca el cuadrito azul donde dice activar su cuenta le da clic a activar su cuenta después que usted hace eso espera unos segundos regresa acá online punto inglés corporativo punto net entra otra vez a esa página vuelve a digitar su correo vuelve a digitar la contraseña 1 2 3 4 5 y le da iniciar sesión y eso es todo ya tiene su cuenta activada ahora eso lo va la activación de cuenta es una única vez que usted lo va a hacer ya en el resto de módulos lo que va a pasar es que le van a ir apareciendo acá los módulos verdad y el que le aparezca acá arriba es el que va a estar activo para que usted pueda ingresar y empezar a trabajar pero eso es la activación de cuenta entonces si usted ve solamente es que ingrese primero acá para que se le genere el correo de activación luego se regresa a su correo con el que se ha inscrito busca el correo de activación lo abre le da clic al botón azul para activar cuenta luego espera unos segunditos regresa a nuestro sitio online punto inglés corporativo punto net y luego le da ingresar ubica de nuevo su correo electrónico la contraseña 1 2 3 4 5 y ya ingresa sin ningún problema entonces esto es lo que ya puede hacer usted ya puede activar su cuenta pero cuando usted ingrese no le va a aparecer todavía algún curso o el curso actual habilitado ahí es donde les digo que no van a tener paciencia porque van a estar habilitados aproximadamente hasta el fin de semana verdad entonces como ven ustedes pues son unos pasos a seguir y ya usted está listo para el día lunes iniciar su módulo verdad entonces creo yo que estamos aquí con la información que teníamos que compartirles quiero agradecerles a nombre de inglés corporativo su asistencia puntual su participación activa y los felicito por la decisión que han tomado verdad los esperamos ya el día lunes sin falta ya saben ustedes sin falta iniciamos ya las clases el día lunes con los enlaces que están recibiendo en el correo y que mañana van a recibir en el whatsapp por favor nos confirman de recibido y les recuerdo asistencia se están midiendo por minutos la plataforma y la actividad de la encuesta de satisfacción son los tres factores que insafor toma en cuenta para pues aprobar el módulo que ustedes aprueben el módulo y luego otorgarles la siguiente beca verdad y pues la cámara encendida el nombre de acuerdo al dui verdad y pues el registro también de acuerdo al dui así es que pues muchas gracias a todos y bienvenidos a inglés corporativo les esperamos el lunes sin falta en su casa gracias a usted muchas gracias muchas gracias feliz noche gracias gracias